La comunidad de Agua Blanca La comunidad de Agua Blanca, uno de los lugares que tiene su historia, su cultura, la vida ancestral misma que nos ha llevado sus habitantes de este sector. Y uno de los principales eventos que se realiza cada año es el Festival de la Balsa Manteña, precisamente para recrear esa historia, esa cultura que se asentó en este sector. Hoy me encuentro con Paul Martínez, uno de los personajes que, además de hacer la vía dirigencial en este sector, ha profundizado en la historia de este lugar y es precisamente que con ese esfuerzo, con ese trabajo de todo este grupo de habitantes han podido conllevar estos 26 años de la historia, 26 años, de presentar este Festival de la Balsa Manteña. Muchas gracias por atender al requerimiento y sería muy importante conocer un poco de ese trabajo que ustedes han venido ejecutando durante estos 26 años, precisamente este 12 de octubre se cumplen los 26 años de organización como tal. Bueno, muchas gracias a ustedes por llegar hasta nuestra comunidad y compartir este espacio de historia, de convivencia que ha hecho el pueblo de Agua Blanca. Sí, efectivamente nosotros nos aprestamos a celebrar el 26º Festival de la Balsa Manteña que se originará acá en la comunidad de Agua Blanca donde se llevará a cabo un evento cultural de la recuperación de nuestras raíces y la balsa manteña llegará desde un punto de esta comunidad en representación del espacio de navegación del pueblo manteño con sus pescadores. Otro grupo de gente llegará desde otro sector representando a los agricultores manteños, otro grupo a los cazadores manteños y otro grupo al arte que desarrolló el pueblo manteño que fueron sus artesanías, su textilería, que les permitió en su momento a la cultura manteña llegar a las costas de México, Chile y Perú por la actividad de intercambio a través de bienes santuarios como el espóndilo, el palo santo, la lana del ceibo y todo eso nosotros haremos una representación el día 12 a partir de las 9 y 30 de la mañana que nos concentraremos aquí en este lugar, al frente del museo donde todos los años venimos desarrollando este evento cultural. Yo una cosa, Paul, ¿cómo nace la idea de organizar este evento del festival de la balsa manteña? Bueno, este evento nace en el año 1992 con una invitación de la CONAI en aquel momento, en ese entonces se celebraban los 500 años de resistencia indígena de los pueblos indígenas en este caso. Ecuador, pues, todos conocemos, tiene un espacio de lucha a través de la CONAE, la CONFENIAE, la CONAE y Senacosta, que une a todos los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país, es un espacio de lucha por el desarrollo social de nuestros pueblos, por la educación bilingüe que han mantenido los pueblos de la zona interandina y los pueblos de la Amazonía. Nosotros, como Agua Blanca, hemos estado siempre pendientes de estos espacios de lucha y justamente a una invitación de la CONAE, nosotros optamos por esta balsa manteña, aunque ese entonces, en 1991, 92, nosotros desarrollábamos dos eventos culturales acá en este lugar. El uno que era los encuentros culturales, que estaban relacionados en tres días, en traer gente a diferentes lugares y compartir la experiencia del turismo comunitario. Pero ya para el 92, veíamos necesario que nos íbamos a quedar con un solo evento por el espacio presupuestario. Y fue así que optamos por quedarnos con el Festival de la Balsa Manteña, para relacionarle un espacio más cultural, ¿no?, de identidad del pueblo de Agua Blanca. Y fue así que nació este espacio en 1992, con otro grupo de compañeros que están ubicados en Salango, a través de CEDESA. Entonces, inicialmente este festival, pues, se lo hacía en Salango, luego lo hicimos en Puerto López, Machalilla, hasta que aproximadamente hace unos cuatro o cinco años atrás, la comunidad de Agua Blanca, justamente por el espacio de presupuesto, dijimos, no más afuera. Creo que queremos hacerle la reivindicación al señorío de Salán Gómez, si aquí juez su capital, ¿por qué su capital tiene que irle a rendir tributo a los pueblos menores de este pueblo anteriormente? Entonces, nosotros los comuneros en una asamblea decidimos qué tenía que hacerse aquí en la capital, y todo aquel que nos quería acompañar, pues, vendría de los pueblos de Cercapé, de Tuzco y de Salango, lógicamente, acá a este lugar. Entonces, así emprendimos nosotros ya en estos últimos cinco años a desarrollar este evento en la capital del señorío de Salán Gómez, como lo han ratificado varios científicos, arqueólogos y antropólogos, que aquí estuvo la capital del señorío de Salán Gómez. Bueno, este concepto, y de acuerdo a la historia, lo que dice, lo que recaba, que el señorío de Salán Gómez estuvo asentado aquí como capital Agua Blanca, ¿esto ha dado, tal vez, algún tipo de reacción contraria entre los compañeros? Por ejemplo, en el caso de Salango, por su lado, ellos tienen algún concepto muy diferente de lo que ustedes quieren hacer, precisamente, acá. Bueno, yo no conozco el espacio de ellos como tal. Nosotros nos venimos regiendo a la historia que está establecida hasta ahora, que es lo que está escrito por los historiadores. Lo han recalcado mucho el señorío de Salán Gómez, Presley Norto, La Jol, que hicieron trabajo directamente en Salango. Colin McIwan y María Isabel Silva, aquí en Agua Blanca, y ratifican al señorío de Salán Gómez como la capital en este sitio. Eso yo creo que no es el problema de discusión. Nosotros desarrollamos este evento cultural basado en nuestras raíces, de un pueblo indígena, un pueblo ancestral que estuvo en su mejor apogeo en 1532, que sufre el impacto del contacto de la llegada de los españoles en este tiempo. Y pues nosotros, en base a eso, a este espacio de historia, es lo que hoy día nosotros llevamos a cabo el Festival de la Balsa Mantella. Este amplio diálogo que estamos sosteniendo con Paul Martínez sobre un poco de la historia de Agua Blanca, de la cultura y de ese festival que realiza, vamos a seguir haciéndolo escuchar a todos ustedes a través de este medio de comunicación. Pero antes, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, estimados televidentes, me permito seguir con ustedes para escuchar los relatos de la historia, la vivencia de los habitantes de esta comunidad de Agua Blanca asentado en este importante sector de la provincia de Manaví. 26 años que se lleva recreando esta historia el Festival de la Balsa Mantella, precisamente porque los manteños fueron unos navegantes excelentes, llegaron a muchos lugares con el intercambio, tanto de algunos objetos de la costa, de la sierra y otros lugares que llegaron. Esto ha dado tal vez una pauta para que Agua Blanca vaya resurgiendo como tal, esta parte de la historia, de la cultura y sobre todo por el trabajo que ustedes han realizado también. Yo creo que este espacio nos deja mucho que ganar a Agua Blanca. Realmente quienes hemos ganado en este espacio, en su espacio de desarrollar este evento cultural, son nuestros hijos, una herencia que estamos dejando grabada para que las futuras generaciones la continúen. El objetivo principal es mantener viva la cultura del pueblo manteño, aunque no es reconocida. Esa es la gran realidad. No siquiera la reconoce el Ministerio de Cultura y Patrimonio, porque si la reconociera hubiera un presupuesto para hacer este tipo de ventas. Pero desgraciadamente no contamos con ese aval económico para hacerlo más fructífero, traer grupos más importantes de otras ciudades del país para tener intercambios, pero sin embargo, bajo nuestras posibilidades como comunidad de Agua Blanca, estamos trayendo grupos de otras ciudades para compartir con nosotros e intercambiar este espacio cultural. Entonces, el 12 de octubre estaría presente acá un grupo de Guayaquil, con el esfuerzo de los comuneros de Agua Blanca, vendría hasta acá a compartir con nosotros. Estará un grupo de la comunidad de Olón, la península de Santa Elena, y otro grupo que viene de afuera es de la escuela particular Alfredo Villarreal de Puerto Machalí. Y acá en la comunidad que contamos con cinco grupos folclóricos, son los que engalanarían este espacio cultural, más los chamanes que harán sus respectivos momentos de intersección en este festival de la balsa manteña, pues eso será lo que llenará de algarabía y de recuperación de nuestro espacio patrimonial, de identidad como tal, al pueblo de Agua Blanca. Antes se llamaba Día de la Raza. ¿Usted cree que ese concepto estuvo bien aplicado para dirigirse a todo este ambiente cultural que se asentó acá, antes de la biblia de los españoles? Bueno, desgraciadamente este término, las terminologías que usaron, siempre las usaron a favor los pueblos de la conquista, en este caso los pueblos españoles. Y las grandes crónicas que hoy día están escritas por grandes escritores españoles están a su favor. Para mí no es llamado el Día de la Raza, ni la conquista, ni nada por eso. Según la historia, los pueblos estuvieron asentados aquí, donde nosotros tuvimos gente viviendo desde hace 5.000 años de la época de la cultura valdivia. Y para acá cada pueblo que estuvo asentado aquí fue mejorando su actividad cotidiana. Conocemos que los valdivianos utilizaron troncos de balsa para pescar, utilizaron urnas funerarias para dar sepultura, pero no fue muy frecuente en esta cultura. Y fue después de 4.500 años aproximadamente que el pueblo manteño logra construir las balsas manteñas para desplegarse en el mar y llegar a las costas de México, Chile y Perú por la actividad del comercio y que hacen frecuentemente el uso de las urnas funerarias para dar sepultura a nuestros antepasados. Entonces, todo este espacio fue marcando una diferencia con la llamada conquista. El día de la llamada conquista se cambiaron la vida cotidiana del pueblo manteño, se perdió, se fue perdiendo, ya no hubo la actividad colectiva, se vino la propiedad privada, en la época de nuestro pueblo era libre, no se pagaba impuestos, a raíz de la conquista de los españoles vinieron los diezmos, hoy día son los impuestos que se pagan y así sustentivamente fueron pasando muchas cosas que ni siquiera en la academia te la enseñan. Nosotros hemos aprendido a valorar este espacio de nuestra identidad en este mundo, en la Universidad de la Vida, que nos ha enseñado todo este espacio, conversar con antropólogos, conversar con arqueólogos, leer escritos de antropólogos que han estudiado esta cultura aquí en nuestra tierra y todos estos escritos han permitido hoy día formar un concepto de qué fue la conquista de los españoles y cuál fue el asentamiento de los pueblos originarios. Hoy día nosotros seguimos viviendo la misma conquista que fue hace 500 años. ¿Por quiénes están arriba? Los líderes políticos, los que manejan, los alcaldes, los presidentes de junta, los prefectos, los asambleístas, el presidente de la república. Ese es el espacio de la conquista que tenemos acá en nuestro país, aunque la gente me diga que no. Y el pueblo... ¿Se siguen manejando de otra forma? De la misma forma, de la misma forma porque todo sigue centralizado. Por ejemplo, yo te digo como Agua Blanca, yo quiero hacer un trámite, toda mi documentación me la recetan en Puerto Viejo, pero todo se tramita en Quito. No hay dependencia. Entonces esa dependencia hace que los trámites sean engorrosos y demoren tanto tiempo y se gaste dinero para tener un espacio de decirte sí o de decirte no. No. Entonces eso se mantiene hasta ahora. Y es copiado de esta conquista. Las leyes mismas que se practican acá en nosotros son copiadas de estos espacios de conquista. Hay cosas que se reivindicaron a la llegada de los españoles, por ejemplo, que existían, que no se usaban y que hoy día se les da un buen uso. Por ejemplo, el Dios Todopoderoso existía a la llegada de los españoles, pero los pueblos originarios que vivían acá no le veneraban directamente a Dios, sino a su creación. El Dios principal de todas nuestras culturas hasta 1532 era el Sol, la Luna, las estrellas, la Pachamama, los árboles, los animales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de nosotros, el asiento de piedra, tenemos en la Amazonía la anaconda, tenemos el cóndoro en la zona interandina, y así sustantivamente. Pero con la conquista que se da del espacio de la Iglesia Católica, pues ya vienen los sacerdocios, hoy día están estas líneas donde se dan las misas, se venera a Dios Todopoderoso, cada uno de nuestros pueblos tiene un santo patrono donde se hacen estas festividades, que yo creo que es algo que es beneficioso de esta conquista. Pero hay otras cosas que siguen repitiéndose acá, han sido repetitivas, y que no tienen forma de cambiar, ya desde la política mismo, no hay una forma de desarrollo. La educación, la educación está sujeta a un objetivo, que es educar desde una sola óptica. Pero por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, no te hablan de esto, pues, de esta identidad, de esta cultura que tuvieron propiamente nuestros pueblos. Estamos hablando, ¿no?, del asentamiento de varias culturas que estuvieron asentadas acá, desde Valdivia hasta la cultura manteña, un poco de 5.000 años. Entonces, en esos 5.000 años hubo un asentamiento humano de diferentes culturas, que estos nombres culturales, pues, le pusieron, pues, los científicos netamente. Ellos se reunieron y hicieron, bueno, a este pueblo le vamos a llamar Valdivia, a este pueblo le llamamos Machalilla, y mira qué beneficioso para el puerto de Machalilla, que la cultura machalilla, después de un año de la consecución de su pueblo como tal, lleva el mismo nombre de la cultura, ¿no? Entonces, son un poco ahí los... hay que leer mucho del espacio histórico, donde te permita tener estos espacios, ¿no? Entonces, ahí se va llevando la situación. Perfecto. En este amplio diálogo que hemos sostenido con Paul Martínez, uno de los personajes que ha ahondado un tanto en la historia, y que a través de ese acoplamiento con los científicos, con los arqueólogos que han venido hasta este lugar, ellos conocen realmente de la historia. Y eso es lo que se está haciendo que se conserve, se preserve en este importante sector de la comunidad de Agua Blanca, perteneciente a la parroquia Machalilla. Lo cierto es que este 12 de octubre se va a dar uno de los eventos muy fundamentales, arribando a los 26 años del Festival de la Balsa Manteñas. Y nosotros aquí estamos, como siempre, para que la colectividad, para que los amigos a nivel de la provincia, el país, a través de las redes sociales, pues, conozcan realmente que acá existe una cultura que aún se conserva como tal, gracias a sus habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!